¡Qué bueno que sigue con nosotros en Hoy en Durango! Bueno, para arrancar el programa tenemos dos testimonios que esperemos sea de su ayuda y su interés para que se anime si está atravesando una situación similar. Estamos hablando de Doble A Perla del Guadiana y nos acompañan Arturo y Cristino. Muy buenos días, bienvenidos. Sí, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Pues para que nos compartan, por favor, un poquito de su testimonio para que le sirva a la gente que esté atravesando por una situación similar a la de ustedes. Sí, gracias. Bueno, pues primeramente, ¿no?, este, quiero o queremos agradecer, ¿no?, este medio que nos ha permitido, pues, hacer la transmisión de nuestro mensaje de Alcohólicos Anónimos sobre el alcoholismo, drogadicción actualmente, este, pues decirles, ¿no?, a la sociedad que nos esté escuchando, viendo que sin un grupo de rehabilitación para gentes que tengan problemas, con el alcohol, jamás se va a poder detener, como en mi caso personal. Yo nunca pude con la obsesión del alcohol. Yo inicio mi alcoholismo muy joven, yo ya lo he manifestado entre los 13 y 14 años, y bueno, pues como todo, ¿no?, los primeros años, pues fue fiesta. Yo encontré mucha alegría en el alcohol, hoy que estoy en el grupo, sé por qué me gustó tanto, este, pues el efecto. Yo en aquellos años, este, nunca supe la, dar la respuesta de, que me hacían mis, mi, mi familia. Como que, ¿por qué te pones a beber a esos extremos? Y la respuesta que yo siempre les di fue, pues es que me gusta, es que me gusta tomar. Y bueno, pues hoy que estoy en mi grupo me he dado cuenta, como yo siempre he sido una gente muy insegura, muy, muy tímida, unos complejos de personalidad, este, pero a un nivel extremo. Ahora me doy cuenta que una vergüenza hasta de existir todo, me daba vergüenza. Entonces cuando descubro el alcohol, no, pues para mí fue, pues algo que me desinhibió y me agarré por algunos años. Yo alcoholizado podía hacer muchas cosas, a mí ya no me daba vergüenza, pues casi nada, ¿no? Nada más que, pues como todo tiene consecuencias, este, llegaron las crudas morales. Muy rápido también a mí me llegaron, porque mi, mi manera de beber fue a un grado de perderme, de no saber de mí casi en la mayoría de mis borracheras. Entonces, al otro día, pues las bromas de los amigos, como que, oye, no te aguantábamos, estabas muy pesado, te teníamos que traer cargado. Y bueno, todo eso, ¿no? Y yo no sé, yo hoy más o menos me doy cuenta que entre los 20 años yo ya empecé a sentir que mi manera de beber me estaba afectando. Y empecé a hacer intentos. Yo soy de por allá del sur, allá se utilizan mucho los juramentos religiosos. Yo ya los había escuchado desde niño. Y bueno, pues los empecé a practicar yo ya, este, porque, pues era ya mucha la desesperación. En las condiciones que vivía, una soledad nuevamente me volvió a alcanzar. Se me hace que más ya, ¿no? Y empezar a intentar por medio de curanderos. Mis padres me llevaron la medicina, la religión esa yo me aferré, ¿no? Porque, pues, según a mí me inculcaron la religión católica. Y bueno, pues, este, pues, insistir, ¿no? En aferrarme a ver si podía. Y jamás pude. Yo por esto, el día de hoy, hacemos esta transmisión porque, pues, en mi caso, convencido de que sólo en un grupo de alcohólicos anónimos, yo llegué hace 20 años, la verdad ya desesperado, sintiendo que mi caso ya no tenía solución. Yo empezaba como a resignarme, que mi final era morirme de borracho. Y bueno, pues, yo llego al grupo no creyendo mucho que me funcionara. Y la verdad, yo no he vuelto a probar una gota de alcohol hasta el día de hoy. Entonces, por eso, para nosotros es, este, pues, muy, muy efectivo hacerle saber esto a la gente. Porque muchas veces no sabe. Piensa que porque todavía tiene, pues, cosas ahí en el mundo de afuera, como le llamamos nosotros. Entonces, no, pues, como que no soy alcohólico. Entonces, sí se puede en un grupo. O solamente en un grupo. De otra manera no se puede, pues, esto por las experiencias que hemos visto. De gentes que se acercan a nuestros grupos y se están un tiempecito. Y piensan que tienen cosas más importantes que arreglar, que atender. Y vuelven a recaer. Entonces, el día de hoy, este, pues, seguimos invitando. Nuestros servicios son gratuitos. Nuestro movimiento es uno de 24 horas. Grupos 24 horas abiertos día y noche. No se cobra ningún 5. Y estamos, pues, ahí ubicados en Isauro Vensor, 904 Oriente. Nuestro teléfono es 811-63-28. Y yo les agradezco. Muchas gracias. Gracias, Cristina, por este testimonio. Y rápidamente, para terminar, pues, Arturo, para que nos compartas cómo cambió tu vida. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Arturo y soy un enfermo alcohólico. Y yo, para regalar de mi experiencia, estar internado ahí en el grupo, desde el día que llevo yo, el 2004. Pues, ya prácticamente yo, sin hacer nada en la calle, yo, pues, es como recibo el mensaje de vida de Alcohólicos Anónimos. Ese año. Y, pues, yo hacer la invitación también a las personas que, pues, también padecen esta enfermedad, de andar de borrachos y drogaditos en la calle, sin hacer nada ya, como yo andaba. Porque se dan la oportunidad de que hay un lugar donde sí pueden rehabilitarse de tiempo completo. Mi grupo ofrece las tres comidas al día, un colchoncito donde dormir. Y, pues, no hay tiempo para la rehabilitación, como hasta el día de hoy yo sigo ahí. Y gracias. Muchas gracias a Arturo y a Cristino por habernos acompañado en esta mañana. Y, bueno, espero que sus testimonios le sirvan a usted ahí en casita. Por ejemplo, si se siente identificado con la situación de que el alcohol le ayuda a desenvolverse, o le ayuda a, pues, convivir, o siente que ya está generándole un problema en su vida, pues, entonces, mucho ojo puede acudir a Isauro Vensor número 904 y hablar al 811-6328 para que le puedan brindar más información y usted sepa, pues, cómo actuar en este tipo de situaciones. Vámonos del otro lado del estudio porque mi compañera Alejandra ya está lista con nuestra siguiente invitada.